El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres te encontrará el Valle del Cauca. Abrir los ojos y gritar con alegría, el Valle es en voz. El gobierno del Valle del Cauca incrementó la presencia de la fuerza pública y organismos de socorro en los municipios con mayor afluencia de turistas como La Cumbre, Calimaldarien, Cerrito, Anser Manuevo, entre otros, para disminuir el riesgo de hurtos y accidentabilidad en la práctica de deportes de aventura. Este es el segundo comité de seguridad departamental turística que tenemos, vimos que había necesidad de incrementar el pie de fuerza en varios destinos del departamento, duplicamos con la ayuda del gobierno nacional y con la ayuda de la policía el pie de fuerza en algunos municipios. En el Valle del Cauca hemos hecho un gran trabajo reforzando la policía de turismo, a hoy ya tenemos 68 policías de turismo, lo estamos capacitando en bilingüismo. El Comité Departamental de Seguridad Turística reiteró que a partir del 31 de marzo del 2017, las empresas turísticas que no cumplan con la implementación de las normas técnicas sectoriales no podrán ejercer o prestar sus servicios. Estamos haciendo capacitaciones en toda la normatividad de certificación y sostenibilidad, teniendo en cuenta que el 31 de marzo se vence el plazo de implementar las normas de sostenibilidad en todo el país. Los operadores y representantes turísticos de los municipios resaltaron el apoyo brindado por la Gobernación del Valle y la importancia que tienen estos comités de seguridad turística para el departamento. Estamos teniendo una mayor asesoría, estamos teniendo una continuidad en los procesos y digamos que esa presencia es vital porque muchas veces lo que otros municipios tienen a través de ese contacto podemos también replicar en nuestro municipio y eso es de gran ayuda para nosotros. Por ley se deben realizar cuatro comités departamentales de seguridad turística al año para estipular problemáticas y soluciones. Como parte de las actividades programadas en el marco de la celebración de los 85 años de la Lotería del Valle, la Beneficencia aprecerá los días 26 y 27 de septiembre una brigada de bienestar para los loteros de la ciudad de Cali en la plazoleta de la Beneficencia del Valle desde las 8 de la mañana. En la última semana de septiembre venimos con muchas actividades, tenemos una jornada de bienestar para nuestros loteros que son nuestra mayor fuerza de ventas. Queremos hacerla aquí en Cali que es donde tenemos pues el mayor grupo de loteros. Dicho evento ya se ha venido realizando en otros municipios como Buenaventura y Palmira y ofrecerá a los vendedores de lotería atención médica, asistencia odontológica, asesoría en pensiones, servicios estéticos y de peluquería, recreación y rifas con la intención de ofrecer calidad de vida a quienes son la principal fuerza de venta, la del Valle. Haciendo un inventario, quienes tienen seguridad social, quienes están en una EPS, quienes están en el SILBEN y las personas que de pronto no tienen eso, entonces hacerles el trámite respectivo para que ellos todos queden con seguridad social. Y tienen la opción y la asesoría en el tema pensional para que puedan acceder al programa B de colpensiones. Gran parte de la Semana Lotería del Valle está dedicado a los loteros. Es por eso que de manera especial se espera contar con una participación significativa y poder celebrar al mejor estilo de los ganadores. Hola, soy Ronald Mayorga y desde aquí, desde la mágica Hacienda del Paraíso, donde se venía una gran historia de amor, comenzaremos un recorrido por la tradición y por la historia increíble, la región más dulce de Colombia. El Valle del Cauca es el hogar de los más variados festivales que celebran todo tipo de expresiones artísticas y culturales. Algunos de ellos se han convertido en auténticos estandartes de nuestra cultura ante el país y el mundo entero. Benigno Núñez fue el músico autodidacta que le dio nombre a un gran festival que se realiza aquí, en Ginebra, cada año y en el que se le rinde tributo a la música andina colombiana. El evento principal dentro del festival es el concurso de música andina, que ha servido de plataforma a los artistas para darse a conocer a nivel internacional, en algunos casos llegando a nominaciones a los Grammy latinos. Suenan las marimbas y los cununos, el festival Petronio Álvarez o simplemente el Petronio inunda cada agosto a Cali con lo mejor de la música y la cultura. Es la gran celebración del rico aporte de la etnia afrocolombiana en nuestra identidad como región y como país. Los protagonistas son muchos, la gastronomía, las marimbas, las chirimías, las cantaoras, las artesanías, la difusión cultural y toda la riqueza musical de esta tierra, se dan cita para vestir a todos de alegría, sabor y pacífico en el Petronio Álvarez. Los sonidos alternativos tienen su cita en el Festival Calibre. Una vez al año se demuestra que en Cali no es solo la salsa protagonista, una variedad de propuestas musicales tiene cabida en un festival único en su especie. Pueden ingresar donando un libro para la red de bibliotecas públicas, Das Cultura y Recibes Cultura. Se tiene la obligación de invitarlos al Ayazbo, la música experimental y el jazz. Se apoderan de Cali con invitados nacionales e internacionales que nos comparten su pasión por interpretar la música en vivo. El municipio de Sevilla tiene el gusto de ser el anfitrión de la música folclórica colombiana. El Parque de la Concordia es el lugar donde durante tres noches más de 400 músicos deleitan al público con ritmos como el bambuco, el pasillo, la cumbia, el joropo, la rajaleña y el currulao. La cultura nos mueve y el arte nos llama. Yo sigo invitándolos a que compartan sus experiencias viajando por el Valle del Cauca con numeral El Valle está en vos, porque esta tierra es para disfrutarla de principio a fin. ¡Suscríbete al canal!